hoy os traigo una receta de aprovechamiento que es la bomba nachos gypsy style los nachos los puedes comprar o puedes hacerlos tú mismo que es tan sencillo como compra tortillas de maíz las cortas en cuatro trozos freírlas pinachos listos y ahora vamos con el aprovechamiento en este bote tengo una burrata o una mozzarella con su suero y ahora fíjate dentro de tu nevera porque seguro que tienes esos cuatro trozos de queso abandonados en el fondo y que nunca sabes qué hacer con ellos pues hoy te voy a enseñar a hacer magia empieza sacando todas las cortezas y todas las partes feas que tenga el queso lo cortas en trozos pequeñitos y lo vas poniendo todo junto con la burrata no importa qué queso sea en el caso es que sea más o menos la misma cantidad de queso que de burrata de mozzarella y cuando tengas todo esto le vas a poner pimienta un buen chorro de aceite y para terminar la salsa el toque remolacha córtatela en trocitos chiquititos le echas la mitad de la remolacha y la otra mitad la guardas para luego y ahora caña y ya tienes la salsa terminada mira lo que es esto y ahora el tuneo cógete unas piparras las cortas en trocitos pequeños las piparras van a ser el jalapeño tan típico en los nachos y para darle el toque crujiente vamos a meter rabanito corta teló en trocitos no muy grandes y ahora viene el final apoteósico que es tan importante como el principio de la receta y es el orden en el que colocas las cosas exponiendo primero una capa de nachos y digo que esto es importante porque no hay peor cosa que comerse unos nachos en los que no haya de todo y para eso lo que vas a hacer es poner un poco de salsa un poco de remolacha y y los dos toques finales y definitivos unas hojas de orégano y un poco de lima rallada esta es mi versión de ese platazo ahora cuéntame tú cuál es tu mezcla favorita bestial 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 bestial